El concurso que viva la selva Lacandona anunció a sus ganadores y era el momento de encontrar al representante de Oaxaca en este viaje y darle la buena noticia hasta Puerto Escondido. Así lo vimos poco a poco juntando la información y ya lo animamos nosotros para que él participara y dijo que sí porque él sí quería ir a la selva y entonces por eso fue que estuvo haciendo su dibujo detalladamente. A mí me avisaron por primera vez pero muy contenta, muy feliz. En complicidad con sus padres, amigos y profesores se reunieron con Aldo para realizar un supuesto reportaje sobre el nivel de las escuelas en la costa y así fue como a nuestro ganador que aún no sabía que su dibujo había sido el mejor, le hicimos la pregunta sobre la importancia del cuidado del medio ambiente. Para poder tener más especies en nuestro país, para hacerlo más diverso pues y para lograr eso debemos utilizar la regla de las tres R's que es reciclar, reutilizar y reducir. Después nos contó en qué se inspiró para hacer su dibujo. Era como de un paisaje, había una cascada y alrededor había toda la diversidad de la selva lacandona, o sea todo lo que representa su diversidad de flora y fauna. Tú fuiste el ganador de que viva la selva lacandona y te vas a ir a Chiapas en representación a Oaxaca. Aldo es un niño muy tranquilo, a sus 11 años sabe cuáles son las limitaciones de la naturaleza respecto a nuestras faltas de conciencia en su cuidado. Es por eso que tardó más de 15 días en hacer su dibujo y plasmar lo que sentía. ¿Cómo te nació esa idea? ¿Viste en la televisión? ¿Qué hiciste? Sí, en la televisión. ¿Y qué dijiste? ¿Yolante? ¿En qué tiempo hiciste el dibujo? En 15 días. ¿15 días? Te quedó hermoso, hijo. Sus profesores y maestros lo describen como entregado y dedicado siempre alcanzando las metas que se propone. Es algo muy bonito, es una alegría enorme que de todo el estado de Oaxaca esté representando a un estudiante de nuestra escolita. Contenido de emociones, Aldo agradece a todos por inspirarlo, ayudarlo y sobre todo hacerlo ganador. Su sueño más grande es visitar la selva lacandona. Con imágenes de Amado Domínguez e información de Ivette del Río, Azteca Noticias.